Seguimos, los vecinos del sector estación vuelven a estar en pie de guerra contra los robos. Empresarios de la zona incluso aseguran que durante las horas del día tienen que echar las llaves en sus negocios para evitar ser atracados. Demandan de nuevo más presencia policial. Insisten en el policía de barrio. Elisa tiene que hacer este gesto cada día mientras trabaja en su peluquería. Yo aquí tengo que estar echando la llave a cada momento porque es que no te puedes fiar de nada, ni de nadie. La inseguridad del sector estación crece por momentos. No es que ya vaya a más, es que ya se ha tomado de forma continua. Lo viven los propios vecinos, principalmente personas mayores que sufren robos constantes. Me pegan el tirón o los siente culo o los esperan cuando van a entrar a un portón y una vez que están dentro pues nada, les roban. Pero también los diferentes establecimientos de la zona. Te da miedo que estás tú sola y entra cualquiera y no le das lo que te piden y te sacan un cuchillo, te sacan una navaja. Aquí no entraron a robar ya una vez por la noche que se lo llevaron todo. En un par de ocasiones se llevaron el móvil de las empleadas que tenía yo aquí. Lo hacen incluso en las situaciones más inauditas. Sin ir más lejos, la semana pasada aquí un camión repartiendo pollos, le robaron al muchacho una caja de pollos. Es inaudito lo que está pasando. Piden que se refuerce la seguridad. Yo ya te digo, veo un coche de policía local, otro de policía nacional, también falta coordinación entre ellos, que se pongan de acuerdo. Seguridad, higiene, de todo. Este barrio está totalmente abandonado. Para poder dejar de vivir estos episodios. ¡Gracias!